En representación del Presidente de la República, licenciado Felipe Tartón Inojoza. Don Juan Barrio, Presidente de México, Calera Suprema. Don Manuel Baturín, Director de Darwin y de lo que quiera de la Comercio. Amigas y amigos productores, compañeros de la Sagrada, señoras y señores, mucho gusto en venirme nuevamente con ustedes, amigos de México Calidad Suprema. Reciban el saludo del Presidente Felipe Calderón, que como ustedes saben se encuentra en España. Todos nos sentimos muy orgullosos de vivir en México. Con nuestros defectos y virtudes, pero todos amamos la tierra que nos vio nacer. México es un país de gente muy trabajadora, luchona y perseverante, que han hecho posible que seamos hoy en día una de las principales potencias económicas en la América. En lo que se refiere a alimentos como ustedes saben, somos el 12º país del mundo en producción y también en exportación. También somos el 8º país del mundo que importa alimentos y que en mucha de esa importación aquí le damos valores agregados, creamos riqueza y empleo y generamos muchas alternativas para varios camiones productivas. Es de gran satisfacción para su seguidor el que las exportaciones del sector agroalimentario siguen creciendo vigorosamente a ritmos del 10% aproximadamente en los últimos años. Nuestras exportaciones ya rebasaron los 15 mil millones de dólares y llegan a mercados tan remotos como el australiano, el australiano, el australiano, el chino, entre otros. Nos estamos solucionando cada año en una mejor posición como sector que ingresa en empresas al país. Al igual que el año pasado, en este primer trimestre del 2008, el aumento fue del 13.3% a pesar de la situación de los Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial y comprador. Con ese 13.3% nuestros ingresos llegaron a 4.500 millones de dólares. De mantenerse esta tendencia estaríamos rebasando los 17 mil millones en este año. Aunque también tenemos que decir, en honor a la verdad, que las importaciones, como también bien lo saben ustedes, crecen por encima de los resultados de las exportaciones. Sin embargo, creo que esta noche podemos saltarnos todos, entre todos los que estamos aquí, los que están afuera trabajando día y noche, ya que nuestros envíos al mercado canadiense crecieron un 25.4%, al europeo crecimos en un 16%, al japonés un 20.7% y tenemos que resaltar también las ventas de Centroamérica, con un crecimiento del 38%, a la Federación Rusa en un 160% y a Corea con un 35%, entre otros crecimientos importantes. Vaya el aplauso para todos ustedes, y para los que también están haciendo el esfuerzo de los que están afuera y los que están afuera. Por eso, no se han afuera y los que están afuera y los que están afuera y los que están afuera. Ustedes, todos ustedes, son visionarios Saben obtener de la tierra los mejores productos Saben cómo hacer del campo, del mar, de la acuacultura, de la ganadería, de la agricultura Saben hacer de todo ello negocios rentables, negocios de calidad Por ello nos invitamos a seguir generando productos sofisticados Cada vez de más alta calidad Para seguir ganando tanto en el mercado nacional como también en el internacional Ya que el prestigio que tienen se lo han dado a pulso Y merecen toda la calidad y confianza de los consumidores México a nivel mundial en la exportación de productos diversos Como el amorcaje, mango, papaya, salida, milón, tequila, mezcal, entre otros Segundo lugar, en los envíos de las piedras, cebollas, garranzo, pepino, espárragos y limón Y entre el tercer y el quinto, en exportaciones, en berenjenas, pimientos, tomates Que no hablaremos de los tomates, espinales, carabazas, colores y fresas Es también producto de su esfuerzo todo esto en todos estos primeros lugares Lo que ya vimos es que se está reflejando en nuestra balanza comercial Todos los productos exportados por nuestro país pueden ser consumidos Con la certeza y garantía de estar libres de cualquier enfermedad Por lo que cumplen con las más altas exigencias de salud y no cuidar Que nos refieren los mercados más exigentes como el europeo y el japonés Y esto hay que presumir y hay que difundir Cada vez más mexicanos deben enterar de los éxitos de la gente del campo y del mar en todo el mundo Si hubiese olimpiadas en la producción de alimentos Seguramente le tendríamos varios olos, muchas plazas y ronces Y en el ranking mundial estaríamos también intensificados Y en este contexto la certificación México Calidad Suprema Poca una mayor importancia Ya que ese símbolo es una característica más de la excelencia de la producción del campo mexicano La situación mundial de alerta alimentaria que estamos viviendo en estos momentos La podemos convertir ciertamente en un reto pero sobre todo en una gran oportunidad Por ejemplo tengo que informarles que en Asia Concretamente en donde se requiera productos gármicos Cada vez hay una mayor demanda por los productos originarios de México Por su situación sanitaria y de calidad De hecho el crecimiento de las exportaciones específicamente de carne de res a Japón Se triplicaron en 2006